Nuestro país, así se avistan los clubes de Cochabá. Bilisterman terminó la etapa de concentración cerrada y ahora piensa en Bolívar, rival al que deberán enfrentar este domingo por la primera fecha del campeonato apertura. Según los datos históricos, será el choque número 163 entre aviadores y académicos. Con todos esos condimentos, Bilisterman está obligado a sumar de a tres en el Estadio Capriles. Uno hay que adaptarse rápido a los esquemas que el míster cuando viene un nuevo, quiere jugar así, tiene que adaptarse, pero obviamente yo estoy jugando en la posición que me está poniendo, que yo juego normalmente, he estado jugando. Aurora entró en concentración cerrada de cara al inicio del campeonato apertura. A menos de una semana de enfrentar a Díaz Trongues en la Paz, el equipo de Marco Ferrufino intensifica el trabajo de funcionamiento y trabajo táctico con el afán de conseguir un arranque favorable del primer torneo del año. El sueño nuestro es hacer el buen papel y bueno, todos sabemos que la idea nuestra es una copa internacional, ¿no?